En la casita cultural Somos Fuego se realizaron durante todo el año distintos talleres y en esta ocasión nos encontramos en el cierre del taller de arte. Vamos a conversar con las profes para que nos cuenten un poquito más. Estamos haciendo el cierre, así que vinieron los chicos, acá están, que son más que nada de la cuadra, vinieron a hacer el cierre del taller, a compartir, a dibujar, a pintar, estar un rato juntos. Y adentro hay una dinámica de madres, que mientras los chicos están acá disfrutando, las madres también están haciendo dinámica juntas, conociendo, no sé, tomando tereré, haciendo un poco todo juntas. Y hay promotoras de género, de salud, de acceso a la justicia, acá hay compañeras capacitadas que nos ayudan. Y tenemos talleres de danza, de arte, tenemos globología, goma eva y también encuentros de cuentos. Es gratuito, entre la organización se junta materiales, se junta plata para poder sostenerlo, pero las familias no solemos pedir plata, quizás si algunos materiales reciclados o algo que tengan para aportar. Y todas las actividades que hacemos acá tienen una mirada feminista, necesitamos que sea transversal a todo lo que hacemos, buscando un poco ahí la justicia de género. Formamos también parte de la red de niñez y adolescencia, estamos en contacto con nosotros espacios que trabajan también con niñez y adolescencia. Cuando abrimos inscripciones se llenan y durante el año quieren sumarse familias. Entonces se nota que talleres artísticos es necesario, les gusta, les motiva. Estamos todos los miércoles, tenemos dos grupos por ahora, de 6 a 7 y de 7 a 8. Invitamos a que todos los que están en el barrio acá, cerca del playón oeste de la zona y de quien se quiera acercar, para lo que necesitemos nada, intentamos que haya acá compañeras que están capacitadas, que son una genia, que saben que son del barrio y nos puedan ayudar.